Me dicen el mal querido Preguntan si no me caso y yo les digo que no Mi vida es aventurera para marido, no sirvo yo Porque en mis correrías por el mundo he conocido yo muchos fracasos Espero que lleguen a comprenderme el por qué yo no me caso Porque en mis correrías por el mundo he conocido yo muchos fracasos Espero que lleguen a comprenderme el por qué yo no me caso Goza y Camero, goza Porque en mis correrías por el mundo he conocido yo muchos fracasos Espero que lleguen a comprenderme el por qué yo no me caso Porque en mis correrías por el mundo he conocido yo muchos fracasos Espero que lleguen a comprenderme el por qué yo no me caso Uy, uy, uy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!